Sí, buenas tardes, ¿con quién estamos en contacto? Sí, ¿Calito? ¿Calito? No, no. Hola, ¿Calito? No, Baltazar, Baltazar habla. Ah, ¿no está Calito? No, señor, no está Calito. Con esas dos palabras, señor. ¿Calito no está? No, no, señor. ¿El negro zapata? Tampoco. No. Tampoco porque esto no es Radio Chajarí. ¿Y Mondi? No, tampoco, esto no es Radio Chajarí, esto es Radio Show. ¿No está Calito? No está Calito porque esto es Radio Show. Ah, eh, pasame con Capincho, Capincho, entonces. Habla con Capincho. No, no, a ver, ¿quién habla? Pasame con Capincho. La voz de los deposeídos, la voz de los marginados. ¿Qué? La voz de los desprotegidos, la voz de los jóvenes por diosero. Por eso, lo importante, yo diría así, lo importante es lo que me está pasando a mí, con mi familia, eso es lo importante. Ajá, ¿y qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que le está pasando? Bueno, perdimos todo, perdimos absolutamente todo. ¿Perdieron absolutamente todo? Perdimos todo, todo, perdimos todo, aunque usted no lo crea, perdimos todo, todo por culpa de la fecha de hoy, Calito. No, no, no sé, Calito, no sé, Calito. ¿Cómo con la fecha de hoy? Dice que sí, nada más. Por la fecha de hoy, como le dije. Por eso yo prefiero, vamos a decir, no dar a conocer lo que sería la identidad mía, de mi persona. Ajá. Más que nada por recomendación de mi abogado. ¿De sus abogados? Sí, de mi abogado. Ajá. Así que si usted quiere, puede llamarme Afectado por el Martes 13 X. ¿Cómo? No, no, no. ¿Cómo? Afectado por el Martes 13. Así como lo son. Ajá. Afectado por el Martes 13 X. 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 Afectado por el Martes 13. O sea, ahora tenemos un Afectado por el Martes 13. Sí, mi hijo, mi abogado Raver, mi hijo, ni diga, mi hijo. Ah, le dijo, mi hijo, ni diga, ni te conviene, mi hijo, decirle a la radio tu nombre, mi hijo. ¿Pero por qué, si no? ¿Qué es eso? Raver, mi hijo, mi abogado. El mismo Raver, mi hijo. Bueno, está bien. No entiendo en qué. Afectado por el Martes 13. X. Ya es cualquier cosa. Ya es cualquier, o sea, se da cuenta. Afectado por el Martes 13 X. Así como lo... Sí, se lo escuché. No lo creo, pero lo escuché, sí. Yo sé que, mire, yo sé que capaz que haya mucha gente que no cree que lo que, no cree lo que nos está pasando, o que lo cree lo que nos está pasando, es todo por culpa de la fecha, Jalito. Pero acá se perdió, mire que yo le digo, mire que una cosa es velo, una cosa es decilo, una cosa es que te pase. Ajá. Porque una cosa es que te pase, que te pase. Así nomás yo le digo, sí, porque capaz muchos hablan, muchos te dicen cosas y después cuando vos, capaz decís, ah, dejá de hablar, eso tú, una manga, está en la pelotudez. Y cuando vos te pasas, ahí vos te casás la cabeza. Ahí vos te casás la cabeza. Y acá se perdió absolutamente todo. No entiendo cómo se puede haber perdido. Se perdió todito, todito se perdió. ¿Cómo? El peor día de todo. El peor día de todo, más allá de, vamos a decir, más allá de lo que es, se perdió todo. Se perdió todo, no entiendo. La más mala suerte que puede existir. Sí. La más mala suerte que puede existir. Ajá. Nos casó encima, nos casó encima la cabeza. Pero, a ver, por ejemplo. Nos, casó encima la cabeza. Pero, por ejemplo, ¿cómo? ¿Qué le pasó? Nos cagaron como arriba el techo. ¿Usted sabe lo que es? Cuente, a ver, cuente qué pasó. Sí, muy raro todo. Yo, bueno, para empezar, yo le voy a contar. Ajá. Yo le voy a contar. Sí. Para empezar, cuando salí, salí de las casas para ir a trabajar, se me quedó empantanado el falco. Se le quedó empantanado el falco, ajá. Se me quedó empantanado el falco. Se me casó, se me casó, se me quedó empantanado el centro de atención al vecino para pedirle que lo mandaran a Galimberto a despantanar el falco. Usted puede creer que no vino, claro. No, esto, yo, está, o yo, no, es mi subici. No, es 4x4, sí. No, es 4x4, es un falquito, un pobre negro, claro. Eso, para eso no está. No lo habrá dejado Julio. Y claro, sí, el chinchaje le dijo. Todo mal, don. Ajá. Todo mal. Yo le digo, la más mala suerte, la más mala suerte, me tocó a mí el día de la fecha de hoy. ¿Qué más le pasó? Me dejé a pata el trabajo. Sí. Se me cruzó un gato negro por delante. Por delante. ¿No es un poco ya fantasioso? Encima, encima le digo más. Sí. Encima le digo más. El gato después le cayó un balde de pintura blanca en el lomo y le quedó así una raya, viste, la cabeza a la cola. Hay gato negro. Ajá. Y lo entró a perseguir, lo entró a perseguir un zorrillo francés. No, 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 no. Le decía, oh, munamú, munamú, le decía. No, 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 no. No, no, basta. Después le digo más, le digo más, porque usted, por si usted no lo cree, por si usted no lo cree calito. Después, usted no me va a creer, después se me cayó un espejo en la casa. Se le cayó un espejo. Se le cayó un espejo en la casa. Eso no es nada, eso no es nada. Sin querer, pasé por abajo una escalera. que bárbaro, que mala suerte es la más mala suerte la más mala suerte como yo le digo si le fue a rompespejos seguro yo creo, mire, yo le hice una cosa yo le hice una cosa, yo creo que ni el pocho se vieron tanta mala suerte como yo ni el pochito así se le decía de incluso de incluso el loco que le cayó el limitador arriba del auto ese al lado mío tiene alguna herradura de caballo una pata de conejo no puede caer un poco menos en lugares comunes cuando hablamos de la cuestión de suerte y la gente no cree la gente no cree hasta que le pasa hasta que le pasa no cree que hoy tenga la mamá la suerte y que perdí todo casa, vehículo, trabajo bienes material, mascota todo perdido hoy señor periodista todo por culpa de este maldito yo le decía maldito martes 13 tengo que sacarlo del pergamino tengo que sacarlo del constructor ¿de qué? tengo que sacarlo del talonario tengo que sacarlo calendario tengo que sacarle una B ¿dónde están los trabajadores de las leyes? ¿dónde están los trabajadores de las leyes? diciendo? ¿Qué está diciendo? Bueno, pero a ver. ¿Nos dijo desde dónde nos está hablando? No, no lo dijo. ¿Dónde está hablando? No, ese... ¿Usted querés saber dónde estoy hablando? Sí. Bueno, póngale ahí en el video grab. Locación acertijo. ¿Qué? Locación acertijo. Así no me lo decís. Locación acertijo. Así no me lo decís. ¿Qué me lo tuve? ¿Qué me lo tuve? Así no me lo decís. ¿Cómo fue que perdió todo? Y bueno, esto fue, Carlitos fue por distintas funciones, le decía así, distintas circunstancias. Sí. Pero todo por el martes 13. Bueno, pero... Tordito por el martes 13. Que no diga que por culpa del martes 13 no es una explicación suficiente, señor, afectado por el martes 13. X. X. Sí, póngale X porque después se confunde la gente. ¿Qué? Se va a confundir la gente. El único boludo que está afectado por el martes 13. Miren, ahí acá yo le decía, sí, yo le he explicado yo. Yo te he anotado ya para Netflix para contar en eso de la serie que hay que cuenta. O sea, ya sea el primer argentino que cuente las cosas así aberrantes. Sí. Y bueno, acá yo le decía, sí, hay fuerza oscura de la compresión humana que la compresión humana no alcanza a comprender. ¿Qué hay que desanudiar? Acá el señor oscuro se mueve entre las sombras sembrando su mala suerte a lo más débil y desprotegiendo. Yo, si usted me permite, yo le decía, le he pedido con una mano en el corazón, mire, lo único que tengo, lo único que tengo, lo único que tengo puesto, mire, como se lo dije. Ajá. Así se lo digo, con una mano en el corazón. Sí. Yo quise hacer un llamado a la solidaridad de la gente, de la ciudad, del pueblo, de acá, la zona de Villa también, de Santana, la colonia, donde que lo estén escuchando, por lo menos que ellos se den cuenta de que acá hay un ser humano que necesita la ayuda de la demás. Es que acá hay un ser humano que lo perdió absolutamente todo. ¿Y qué es lo que... Acá hay una familia que quedó desemparada. ¿Qué? Desemparada. ¿Desemparada? Desemparada. Desemparada quedó, totalmente desemparada. Ajá. Yo le decía, sí, de pie a cabeza se lo digo. De pie a cabeza, sí, está bien. Por culpa del maldito martes 13 que Dios ni permita que se vuelva repetido. ¿Hay que querer hacer una especie de llamado a la solidaridad o qué? Sí, usted me da un minutito, si yo le puedo expresar la necesidad por lo que estamos pasando, todos los daños que nosotros tenemos, todo lo que lo pasó, por lo dicho, antes dicho. Por el martes 13. En efecto, afirmativamente positivo. Ese llamado a la solidaridad implica un listado de cosas, seguramente, que estaría necesitando. Afirmativamente, señor periodista, positivamente, señor periodista. ¿Cómo le leí ya la intención? Por lo dicho y antes dicho, por lo dicho y antes dicho, es un pedido especial a la comunidad para ver si pueden acercar algunos elementos para poder paliar, vamos a decir, o apaliar, no sé cómo es. Paliar, paliar. Poder apaliar la situación provocada por el suso dicho día que no voy a nombrar ya directamente porque cada vez que digo martes 13 se me cae algo. Por lo dicho, recién dije martes 13, dije, lo único que tenía puesto se me rajó, salió toda la huevera afuera. Ah, estaba en ropa interior. A los otros no nos gusta pedir cosas, pero bueno, ya, yo le decía sí, ya goteamos todas las instancias. Ah, gotamos. Ya fuimos con la señora Eta Roussola y nos dijo que el presupuesto 2021 no contempla asistencia martes 13. Bueno. Va. En realidad que el presupuesto 2021 no contempla ninguna asistencia, así directamente como son ellos. Solo obras públicas, dijo así, no dijo, solo obras públicas que las vean todos, dijo. Nada más. Eso es todo lo que tengo para decirte, me dijo. Mandate a murar a negro, me dijo. Bueno, ¿y qué cosas estaría necesitando? Bueno, si usted me da, señor periodista, si usted es tan amable, yo le he explicado. Yo cumplo, sí, cumplo en, bueno. Y así, y así porque, porque nada queda, cabrón, nada queda. Está bien, está bien. ¿Qué le digo? Sí, sí, dígalo. Bueno, si puede ser, si puede ser a todos los que quieran ayudar, asado de ternera o novillo, aproximadamente 7 o 8 kilos. Bueno, empezamos grande con el pedido. Factura y vi cochito en la panadería Dalí, donde atendí a Kuto. Martí vi grande, que casa en Netflix. Madera fuerte, pasé un decito acá enfrente de las casas para que las criaturas tengan para donde jugar. ¿Un D para que juegas con las criaturas? Sí. Ajá. Corputadora con buen procesador para jueguito. Antiojo ahumado. Parlante Bluetooth con largo alcance y que tire luces para todos lados. Traje o disfraz de hombre LED. ¿Para qué tiene un disfraz de hombre LED? ¿Para qué? ¿Para qué eso? El cumpleaños, amigo, dice mañana. Reflector grande de lo que apuntan para el cielo, como esos que usan los boliches y en Ciudad Gótica para llamar a Batman. Controlador de DJ Paclandi. Alita de pollo, más o menos medio silo bolsa. ¿Medio silo bolsa la alita de pollo? Sí, papita con carita. Un pote launa, coca grande. Un chulengo con techito y alero para poder hacer asado así lo día suya. Y si puede ser, con flotadores para poder meter en el lago y hacer asado en el agua. No me parece que sean cosas tan necesarias para alguien que lo perdió todo por el martes 13. Bubusela profesional. ¿Bubusela profesional? ¿Qué es una bubusela profesional? Profesional. ¿Qué es bubusela profesional? Sí, de la profesional porque hay una que nos suena bien, vio. Remera de Mauro Biales, paseo homenaje. ¡No! Una tabla huija de boquita. ¿Qué? No, no, pará, pará. ¿Una tabla huija qué? Una tabla huija de boquita. De boquita, ajá. Vacuna Sputnik. Vacuna Sputnik. ¿Quién quiere vacuna Sputnik también? Eso para los piojos, ¿no? No, no es para los piojos. Cuente varios. No pusides para los piojos. Cuente varios. Cuente, pero ¿para qué? Garrafa 10 kilos. Ajá. Maquinita de juego como las del turco, con Three Fighters, si puede ser, ahora que vino la película. Mortal Kombat. No, es Mortal Kombat de la película. Ah, bueno, esa, Mortal Kombat. Chaco Vario. Celular para su selfie, Tisto, Telegram y Tinder. Y Badoo. Maní salado, chichito, papa frita, tutuca. Tres o cuatro packs de Torazo. Muy importante el Lato, Torazo, no puede faltar en el pedido. Si puede ser la Multisabor, que está de oferta lanzamiento, el pack de seis Multisabor 250P. ¿Está siendo un chivo? ¿Qué es un chivo? Métale. Ese sería que iría como piña y la Torazo porque tiene varios sabores, aparte una gaseosa de la puta, no tiene nada que envidiarle a las otras de la misma línea que ella. No, no, obviamente, pero me llama la atención que usted haga un chivo también de la... Bueno, señor... No, yo porque se habla acá en el barrio, la gente habla y sabe que la Torazo va como piña, se sabe, la están recibiendo bien en los almacenes y la está pidiendo mucho la gente. Se está mandando un auspicio, un chivo se está mandando. ¿Qué es esto? Encima, ya de por sí que estemos hablando con alguien que se identifique como afectado por el martes 13X. Quizá esto de por sí no tiene ni pies ni cabeza. Yo la verdad que no sé cómo se... ¿Quién alguien se va a afectar por un día? Una cosita más y lo dejo libre, no quiero quitarle más su tiempo prestigioso de su prestigiosa radio, de su prestigiosa emisora. Un Baby Yoda, el muñeco. ¿Qué? ¿El Baby Yoda? Sí. Está más lindo, yo, patinelo. Me gustaría tener una mesita de luna y que sea. C de alicate, corta uña y lima. Fragancia Michanel. Globo de luces ese que vende el loquito que va por la 9 de julio hasta allá al fondo, que vale 500 pesos. ¿Qué quieres? Cerveza tirada de chimichurri, si puede ser. La parrilla está ahí en la CSA Federación, que se come como la reputa. Y hay Happy Agua de 8 a 9 o de 7 a 8. ¡Está manando otra chivo! Esa es la cerveza tirada, es espectacular. Si no van a comerse un pedazo de vacío o un... ¿cómo se llama? Manta. No, esto es como a la pizza. ¿Cómo se llama? Ah, matambre a la pizza. Matambre a la pizza, bolón. Ah, va como piña. O el chivito uruguayo, si quieres decirlo completo. El chivito uruguayo sigue de chimichurri y no sabe lo que es. Pati... Ah, Paticita la chapa. Topolino con sorpresa. Un terreno de Mariela Peselato, si puede ser, para el lado del barrio Belén. Y un termostanley. Termostanley. ¿Con algún motivo en particular el termostanley? No, no, que sea eso de Stanley original y de un litro. Con manija. Eso nomás, Uriadón. Escúchese, esto es una ayuda. Hoy por mí, mañana por mí. Hoy por ti, mañana por mí. Bueno, eso. Pasa que uno... Estoy nervioso, yo no puedo acordarme todos los dichos, entredichos. Entredicho, bueno. Nosotros cumplimos en sacarlo al aire y que usted exprese su preocupación y lo que le pasó, que se vio afectado, sin explicaciones mayores, por el martes 13. Acá oyentes quieren donar chicles de inobos, si les sirve. Decí, olá, o coboy. Lo de inobos, lo coboy, van como piña. Se lo aceta también, se lo aceta. Bueno, gracias, el afectado por el martes 13. O lo bazooka con los chistecitos, brojo, porque te iba a ver cómo te iba a ver en el día. Gracias, afectado por el martes 13. Muchas gracias, Carlito. Quiero dejarte un fuerte abrazo para vos, para toda la radio que te respalda. Y muchas gracias. Mirá, largazo, Raúl. Bueno, el afectado por el martes 13. ¿Vos podés creer que terminemos haciendo esta nota? Este tipo de nota, este tipo de fantochada. Sí, algo va a caer, digo yo, bro. Y sí, bro, si siempre hay alguno que te manda, bro. Ni que sea lo de la iglesia, bro. La cago esta, por lo menos llegó el David Acuña, bro. Tajo un poco de guiso, bro, tajo un atorazo, bro. Es un trucho, es un trucho total. A ver que hoy, que es el cumpleaños, bro.